Vamos a conocer a un niñito muy especial, él se llama Dylan Villanueva y es un violinista que es una cosa de locos, de locos y además tiene historias muy particulares. ¿Cómo le va? Ahí está, ahí estamos viendo, vamos a escuchar un poquito a Dylan, no saben lo que toca ese... ¡Ay mi amor! Toca despacito en violín, ya tocar el violín es muy complejo y él ha sacado muchísimas canciones populares y ahí lo estamos escuchando. Y ahora le vamos a preguntar, ¿cómo se le ocurrió empezar a tocar el violín? ¿Y dónde estaba en ese momento? ¿Cómo le va Don Dylan? Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? ¿Estás con tu padre? Sí. ¿Cómo les va? Marcelo. Hola Marcelo, gracias, gracias por dejarnos conocer a tu niño. Gracias a ti. Ahí estábamos viendo un video donde vos estabas tocando en la calle, Dinan. ¿Cómo es? ¿Por qué estabas ahí en ese momento? ¿Lo hacés habitualmente? ¿Cómo es? ¿De dónde es ese video? Sí, 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 sí. Ese es un video de acá, de la retonal de Santa Fe. Ajá. Eso, bueno, eso lo empecé a hacer hace casi tres años, eso de ser artista callejero. Ajá. Yo lo tomo como un pasatiempo, yo lo hago para distraerme un poco de algunas cosas. Ese video lo firmó mi padre, fue un día que, bueno, nos fue súper bien, fue un día como muy especial, digamos, ese día. Sí, ¿por qué fue especial? Yo conozco la historia, pero quiero que me la cuentes vos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Qué había pasado en casa? Porque además de ser talentoso, vos sos más bueno. Bueno, esto de ser artista callejero, más que nada, surgió, se dio, se dio porque sí. Bueno, resulta que hace como tres años, más o menos, a mí me habían... Ah, ¿esa historia? Sí. La de ahora, quieres saber. La que lo me pasó recién. Yo quiero saber, porque hay una historia, a ver si voy bien, vos decime, Dylan o Marce. Hay una historia que dicen que algo había pasado con una plata que tu papá tenía que cobrar y que nunca apareció. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, 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 tal cual. Y vos lo contaste en Twitter. Si quieren, las cuento yo un poquito. Dale. Sí, es como la detalló él. Hoy hablaba con otros medios también, a los cuales le explicaba que no es lo primero que hace Dylan. Dylan tiene, como decía Mascu recién, tiene eso de ser un nene muy bonito. Yo creo que todo esto lo adquirió un poco de la peatonal, un poco de, obviamente, de los valores que se le inculcan acá en la casa. Pero bueno, esa vez, que ya hace un año, por eso él se acordó justo ahora y lo pudo pasar a sus redes sociales. Entonces, fue nada, teníamos que cobrarle a Lainaldo. Como todo el mundo, cuando llegan estas fechas, queremos tener el dinero como para hacer planes. Bueno, sospechábamos que no íbamos a cobrar a Lainaldo. Lamentablemente no se cobró. Cuando Dylan vio la situación, nos dijo que nos tranquilizáramos, que íbamos a ir a la peatonal, como solíamos hacerlo siempre. Y bueno, después nos encontramos con esta sorpresa que Dylan, también siempre decimos, Dylan tiene un conteo él cada vez que va a la peatonal. Inclusive, esto fue un récord para él. Él lo tiene como un récord, un récord suyo de juntar tanto dinero. Pero bueno, más allá de lo económico y de todo lo demás, la verdad que lo que hace Dylan se ha multiplicado, además, porque él lo ha ayudado mucho para tocar en merenderos y cosas. Claro. Hay que decir que Dylan es muy talentoso, que realmente seguirlo en sus redes sociales es un placer. Y que entre sus fanáticos, este año, encontró a Pablo Echarri. Y a Nancy Duplá. Y a Nancy, que la queremos, le mandamos un beso. ¿Cuál fue el tema con el que te empezó a seguir Pablo y se armó ahí un revuelo? Fue muy impactante para vos. Y fue un tema que ya se había hecho viral anteriormente, que bueno, es la canción de Jijiji. Jijiji. Y que nos haga un poquito, ¿no? Claro. Sí, Dylan, ¿vos nos podrías regalar tu arte un ratito? Sí, claro. A ver, podemos, lo que vos quieras, lo que vos tengas ganas. Para nosotros va a ser bienvenido. Qué lindo aquí. Qué lindo aquí. No. Sí. No. 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 Muy bueno Es enorme Escuchar a los redondos En el violín La verdad es un regalo Maravilloso Dylan, un placer Un placer Marcelo Y seguramente Es una familia muy hermosa Porque un niño así no sale De cualquier lugar No es por casualidad No es que tuviste suerte Así que un placer conocerlos A estos santafesinos Y a este santafesino tan talentoso Dylan, hermoso conocerte Hermoso tu arte Así que espero que nos veamos pronto Les mando un beso a los dos Que tengan una linda Navidad Para toda la familia Igualmente para todos ustedes Un beso Beso enorme Qué linda Qué talento ese nene Por favor ¡Gracias!